Acá en el barrio se corta en el tiempo de invierno, verano, la luz y a mí en persona me afecta cuando tengo que rendir, estoy estudiando, no tengo luz, me mata y con la energía renovable lo vamos a tener y un montón de cosas nos va a beneficiar. Es muy amplio, la luz, la ducha, todo, todo en general de la casa. El impacto de los sistemas de energías renovables en el barrio despierta más de un interés porque más allá del beneficio que puede traer desde el punto de vista ecológico, abre puertas en las perspectivas del mundo laboral. Empieza a ver una conciencia no solamente del área de energía renovable sino de la eficiencia energética, de la utilización. La capacitación que hice me puede ayudar en muchos aspectos, por ejemplo, tanto en automantenimiento, o sea, trabajar de eso también. Ya tengo ya una noción de lo que sería energía renovable. Mis vecinos quieren que le vaya a instalar el panel solar. Esto es una salida de laboral muy grande y bueno, también requiere de constante conocimiento, prepararse y yo estoy dispuesto. Principalmente vengo por eso, por el futuro de mi hijo, digamos, he pensado un poco también para ser el ejemplo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!